¡Oh! ¡Sale, salero! ¿Y esperamos clasificar? No, para nosotros es importante, todos los partidos que nos tocan de aquí en adelante son importantes, más ahora que nos estamos pasando por un buen momento y tenemos la obligación de ganar, de clasificar y pasar a la otra fase. Sí, me voy a empezar a acostumbrar en esas posiciones, lo había hecho antes, me sentí cómodo, a lo mejor no tengo quite, pero sí le doy lo otro, que es la salida. El día de adelante y sé que me puedo acomodar y jugar ahí. Sí, siempre ha estado el apoyo de todos, he venido la semana pasada, hicimos una pequeña charla con nosotros y nos dan todo el respaldo posible y sé que confiamos en ellos nosotros y nos sentimos muy respaldados por ellos. Sí, mi compañero está muy motivado, estamos todos con buena expectativa de sacar esto adelante. El fin de semana pasada ganamos, que lo necesitábamos y ahora creo que de local, con nuestra gente nos tenemos que hacer respetar. Sí, yo llegué hace tres meses, del tiempo que estoy yo aquí, siempre han estado todos los dirigentes apoyándonos, vienen siempre a los entrenamientos, al camarín después de los partidos y siempre están dándole apoyo. Al igual que Salá, que también siempre está ganando, el partido lo habíamos ganado o perdido, siempre está con nosotros en el camarín apoyándonos y respaldándonos, que eso a nosotros lo hace bien. No, no lo he conversado con él, pero sí me he sentido cómodo en esa posición, cuando jugué cargado a la orilla no me sentía cómodo y cuando me tocó de enganche o ahora de doble 6, creo que lo hice bien, me siento cómodo. Dube a seguir trabajando en esa posición para superarme y ganar una camiseta ahí, quiero jugar acá, no quiero estar afuera. Dube a seguir trabajando en esa posición para superarme y ganar una camiseta ahí, quiero jugar acá, no quiero estar afuera.